El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora Gómez, y el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, firmaron un convenio interadministrativo, con el cual se establece un nuevo ranking para medir la calidad en la prestación del servicio que ofrecen las entidades prestadoras de salud a los colombianos. Este ranking trae un factor adicional que para la Defensoría del Pueblo es fundamental, y es que trae un enfoque de derechos, y para nosotros es muy importante. Y este convenio apunta hacia eso, que los ciudadanos tengan buena información para tomar decisiones y hacer una divulgación clara de los deberes y los derechos de los ciudadanos. Vuelvo y repito, ahora que la salud va a pasar en nuestra normatividad a ser un derecho fundamental, esto cobra una particular importancia. Un instrumento que califica anualmente el desempeño de la CPS de los Régímenes Contributivo y Subsidiado, tiene en cuenta tres dimensiones iniciales. Uno, el respeto a los derechos según los lineamientos de la Corte Constitucional. Dos, la evaluación que hacen los usuarios sobre su CPS. Tres, el comportamiento de indicadores de proceso y de resultados en salud. Es fundamental para que los ciudadanos tomen buenas decisiones, para que los otros agentes del sistema también sepan a qué atenerse y tomen buenas decisiones, y para que las mismas EPS tengan información que les permita mejorar. Con este nuevo planteamiento que se hace, es también reconocer la actividad de responsabilidad empresarial que tienen todas estas nuevas empresas. Y es hacer un pronunciamiento de cómo aquellos que lo han venido haciendo bien o han venido mejorando la prestación de su servicio, pues que los ciudadanos y obviamente las instituciones que celebraron el convenio, así lo reconozcan públicamente. Y las que van muy mal calificadas, porque ese control social lo hacen los ciudadanos, pues tomen las medidas, porque esto ya no es un tema de control de calidad interno. Este ya es un tema donde la sociedad está rechazando las malas prácticas, está rechazando la mala atención. Entre las EPS que fueron evaluadas por el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, las que peor comportamiento registraron fueron Golden Group, Confacundi, Famisanar y Salud Total. Entre las mejores se encuentran Sanitas, Confenalco, Sura y Mutual Ser. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.